Buen día, mi nombre es Juan Camilo Suancha, administrador de la plataforma virtual del colegio Jordán de Sajonia. En este video tutorial vamos a mostrar paso a paso cómo los padres de familia pueden descargar en la plataforma FIDIAS el plan de aula. Como primera medida deben ingresar el navegador, allí digitar la página del colegio que es www.jordandesajonia.edu.co Le damos a Enter y esperamos a que nos cargue la página. En el momento que cargue le damos clic en FIDIAS y nos va a abrir una ventana solicitándonos el usuario y la contraseña. Recuerden padres de familia que al inicio del año se les da a ustedes el usuario y la contraseña de ingreso a la plataforma. En este caso vamos a ingresar con un usuario padre.prueba y su respectiva contraseña. Le damos clic en ingresar y abre el perfil del padre de familia. Seguido a esto deben ingresar al perfil de sus hijos y a mano izquierda dar clic en Academia, Aula y aquí en Aula van a aparecer las materias que tiene registrado su hijo. En este caso como es una prueba tenemos una materia registrada como prueba plan aula de la cual esta materia a mano derecha en documentos le damos clic y nos va a aparecer el plan de aula primer periodo. Le damos clic. nos aparece una ventana donde nos pregunta cómo queremos abrir el documento o si lo queremos guardar. Le damos clic en abrir con el visor PDF. Le damos a aceptar y nos va a abrir el plan de aula. Recuerden que por cada materia que ven sus hijos pueden abrir el plan de aula. Recuerden padres de familia que si tienen alguna duda o alguna inquietud escríbanos al correo sistema virtual arroba jordandesajonia.edu.co. Gracias.